Muy buenas, soy Javi y nada, empezamos la semana con rojo, rojito sangre El video short que hice el viernes, no he podido hacer el fin de semana Pero bueno, también porque los niveles que iba marcando eran precisamente los que dije Bueno, pues en el video short indicaba que las zonas eran para de caída los 9.500 Que estuvo aquí, respetó, incluso subió Si hubiésemos hecho operación de compra en 9.500, venta aquí en la resistencia Esta es la EMA de 10 periodos, vale Pues incluso podríamos sacar una mínima ganancia Luego dije 9.500, los 9.000 que también llegó aquí a los 9.000 Clavaos, pumba, y rebotó para arriba, también podíamos sacar aquí ganancia Y lo mismo, EMA de 10 y para abajo Y dije, el nivel máximo que veía era los 38.500 Y efectivamente, pues aquí ahora acaba de tocar Y lo único que vemos, de momento esto se ha cumplido Donde yo indique, bien Ahora, a partir de aquí, vemos el RSI está casi sobre vendido, vale Pero todavía le queda espacio por caer Aquí el monitor, el Squeeze Momentum, podría llegar a hacer como un nuevo valle Y poder seguir cayendo, con lo cual esto es peligroso Porque aquí además, el ADX indica fuerza Ya veis que está por arriba Si vemos en gráfico horario, en gráfico de una hora Pues podemos ver un poco esto que acabo de indicar Un segundo, que quito esto Vale, gráfico de una hora Digo, aquí tiene espacio todavía por caer Aquí tiene fuerza Tiene bastante fuerza todavía Con lo cual, podría seguir cayendo No obstante, como está en zona de sobreventa Aquí en esta zona Pues igual, puede volver a hacer así Y estar aquí Y estar haciendo un rango Para luego seguir cayendo O bien, podría hacer un rebote Bien sea la EMA de 25 Los 39.000, más o menos O al punto de control Entre la EMA de 55 Por los 39.300, más o menos O incluso al punto de control Al POC, aquí en los 39.500 Aquí, como veis, hay un muro de órdenes O sea, podría hacer algún rebote Al entorno de 39.000, 39.500, más o menos Y luego, pues Probablemente, podría seguir cayendo ¿Vale? Entonces, o nos hace este rango Y aquí da tiempo al RSI A que alivie un poco Y relaje Para poder seguir dando Para poder dar espacio Para que pueda seguir cayendo O bien, directamente Pues hace un rebote A una de las medias Y seguir cayendo ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora Quito esto Y vemos en el gráfico diario Para ver con un poco más de perspectiva Por cierto Vete Vete dejando tu like Y deja tu comentario De qué nuevos vídeos te gustaría Que trajera el canal Que es como más me ayudas Deja lo que te dé la gana Pero pon un comentario Aunque sea un emoji De lo que tú quieras Un jabalí es lo que más me gusta Por cierto Y nada Que te suscribas Si no estás suscrito Que así no te perderás Vídeos importantes Y vídeos buenos Como los que voy sacando ¿Vale? Y... Ah, bueno Y que te registres En javibegonline.com Barra trading Espera que te lo pongo Bueno, decía eso En javibegonline.com Barra trading Te registras 100% gratis Aquí vas a tener Un... Lo primero que te voy a mostrar Es 100% gratis Repito Una figura Para operar en los mercados De forma muy exitosa ¿Vale? Con mucha probabilidad De acierto Y al registrarte 100% gratis Formas parte De mi lista de contactos Donde te voy avisando Pues de nuevos airdrops Interesantes que encuentre De nuevas oportunidades Que encuentre en el mundo cripto ¿Vale? Así que bueno Ver por cierto Que a día de hoy Un indicador muy importante El Fear and Grease Index Nos marca miedo extremo Con lo cual Zona de compras Cuando el mercado Está sangrando Suele ser zona de compras Que pueda bajar algo más Pues efectivamente Pero ya estamos De aquí para abajo Zona de compras ¿Vale? No de ventas Entonces Aquí lo que podemos ver Digo Como iba diciendo Vamos a pasar al gráfico diario Para ver perspectiva Bueno pues aquí Aparte del mechazo Que ha pegado Ha respetado Esta línea de tendencia ¿Vale? Y tenemos esta Esta otra Un segundo Esta otra Que coge estos mechazos ¿Vale? Y si cogemos estos mechazos Podemos ver Que nos lleva A que Podríamos incluso Caer aquí A la zona De 30 Incluso de 37.500 Por esta zona Por esta de aquí O incluso aquí O incluso aquí A los 37.160 Bueno 37.200 Más o menos 37.100 37.200 Redondando O sea Podría ser probable Que pudiera hacer Algún pequeño rebote Aquí De lo que habíamos hablado En gráfico horario De 4 horas Y luego Seguir cayendo A esta zona ¿Vale? De entre los 37.000 37.200 Más o menos Por toda esta zona De aquí ¿Vale? A priori Para luego subir Hasta donde No lo sabemos Pero esto Si vemos el monitor Sigue para arriba Si tocara Si llegara aquí El monitor A tocar El punto cero Y esto sigue por aquí Haciendo rango Y tal Pues se convertiría En algo más peligroso Pero bueno Últimamente Nos está acostumbrando A que llega aquí Justo Que parece que se va a ir Todo a la mierda Y está a punto De tocar el punto cero O casi tocándolo Y de repente Pega un pepinazo Para arriba Que esto ya lo ha hecho Varias veces Últimamente Y sale Y sale para arriba Entonces Pues tendremos que andar Atentos a eso ¿Vale? Así que nada Por cierto Si no has visto el vídeo De ayer Te invito a que lo veas Que lo tienes aquí En mi canal En el cual Pues te dejo indicadas Las diferentes listas De reproducción Recuerda que tienes El mejor curso De Bitcoin y Criptomonedas Para principiantes La serie Que estoy haciendo Ahora De cómo hacer Staking descentralizado De diferentes Criptomonedas En la cual Pues ayer En concreto La que pusimos Fue En este caso Con Luna Con Terra Luna Fue la que Sacamos ayer ¿Vale? Así que nada Te invito Te invito a que Te invito a que Te entres al canal Y veas el vídeo Y tienes aquí Pues eso Como digo Toda una serie De vídeos Del mejor curso De Bitcoin Tienes también Tutoriales Paso a paso De Bitcoin De cómo Crearte cuentas En diferentes exchanges Y diferentes tutoriales ¿Vale? La que comentaba Los vídeos Shorts Que voy publicando Normalmente De lunes a viernes Suelo Publicar Vídeos cortitos Que hago El análisis rápido Así que te invito A que A que te suscribas Al canal Para que no te Para que no te pierdas Nada ¿Vale? Tienes incluso Hasta desarrollo personal De cuando hacía antes Los vídeos Así que nada Te invito a que A que entres al canal Y te Y te puedas suscribir Darle a la campanita Y nada Si te ha gustado el vídeo Repito Regálame tu like No No te cuesta nada Me ayudas un montón Y como más me ayudas Dejando tu comentario Aunque sea un emoticono De lo que te dé La real gana ¿Vale? Y venga Suscríbete Y Aquí te dejo otro vídeo Súper interesante Para Para que lo veas Y el circulito Para que lo tengas Súper fácil De simplemente Pinchas Y te suscribes Tan sencillo como eso Pues nada Feliz día Chao